Muy buenas chavales, Cremelo y estamos en un nuevo videito más para el canal Pero antes de empezar, como tenéis justo por aquí, tenemos nuevas ofertitas ¿De qué? Choyos de primavera, gracias a NEO, pues tenemos muchas ofertas en muchos videojuegos Así que bueno, tenéis ese enlace abajo en la descripción, así que pasaros por ahí Porque hay muchos descuentos bastante buenos, la verdad También comentar que bueno, del tema que vais a escuchar en breve Tengo que decir que ya tuve esa reunión, ¿vale? De hecho esa reunión fue ayer y tengo que decir que estoy muy muy contento Y esa es la muy buena noticia que tengo que daros, ¿vale? A partir del lunes ya podría darla, ya es oficial, ¿vale? Ya he firmado contratito, la verdad, estoy súper contento, os va a encantar, sinceramente Así que nada, espero que os guste muchísimo este videito Qué bonita es la vida, un placer y hasta ahora Bienvenidos chavales, Cremelo y estamos en Rainbow Six Ya tenemos que poner el cablo, te voy a decir, no sé por qué Con paviotas, ¿qué pasa paviotas? Así como va la cosa Nada, que ya estaba el tío en Twitch, se fue a cambiar de nombre en su cuenta de Twitch En vez de ponerse la L, pues puse una I Tío, me puse la I mayúscula Porque yo sé, a lo mejor colaba como una L, como una L, sí Y no dejaba Twitch Y se quedó un paviotas, yo, no puede ser, tío Sí, es cierto que ya se suscribí aquí a mi canal, ¿vale? Después de, no sé, más de dos años conociéndolo Es la única rata panzoñosa, así de amigos y tal, que se suscribe dos años más tarde Pero bueno, lo tendré en cuenta, tendré en cuenta ¡Mierto! Vamos a ver qué tal esto No es para venir y todo eso, eh De billetera, a lo mejor Tenía rota escondida en el cudo, tú, what the fuck ¿Tú qué eres, qué personaje? Fuce Yo fuce Voy a ir por abajo, por la escalera ¿Quién ha muerto? Ah, pues hay uno ahí contigo, espérate, voy Arriba, arriba, arriba Vete, vete, además tienes el sedax Confías o no confías, caramelo Confías, caramelo, siempre hay que confiar ¿Qué has ido por abajo? Ah, hostia, está el conector Yo estoy ya en el pasillo ¿Han conectado bombas? No sé por qué, pero raramente Vale Lavandería limpio ¿Esos? Hola, qué tontosido Se ha visto algo justo de rebote, tío Al puto suelo Gente, te voy a decir que llevo literalmente Sin entrar a R6 Ocho días, ¿vale? Tal cual, ocho días Que es cuando hice el directo y tal de Bueno, jugando con suscriptores Dentro de muy poquito tengo que hacerlo o no, ¿vale? Porque me apetece bastante Pero, hostias, es que no tengo tiempo No tengo tiempo para darle a R6 Estoy con muchos proyectos, muchas cositas De hecho, a ver qué pasa Hoy tengo una reunión, ¿vale? En el día de hoy, no sé cuándo veréis este vídeo Pero bueno Tengo una reunión con un equipo Esto Pablo no lo sabe Pero tengo una reunión con Ah, bueno, creo que sí lo sabe Sí, sí, lo sabe No digan nada, ¿vale? De nombres y tal Pero tengo una reunión con un equipo de eSports Bastante potente Para una colaboración Así que Estoy muy contento, la verdad Estoy muy contento en ese sentido Me voy a quitar el termite, la verdad Es que voy tan cagado Porque voy con el puto termite Vale, coja termite, va Vaya nivel, ¿eh? Que está cogiendo caramelo de YouTube últimamente Me gusta, me gusta Estoy en serio, me gusta, me gusta Por cierto El tema de hablar con un equipo A nivel de eSports No es para nada de jugador Yo lo he dicho No me interesa para nada Ser jugador profesional de R6 Ni No No me interesa para nada Estar en un equipo a nivel de jugador Solo a nivel de creador de contenido ¿Vale? Es lo único que me interesa Y os preguntaréis Caramelo, ¿por qué? Bueno, pregúntamelo Pablo, pregunta, pregunta Que ya te ves a la gente saltando Jugador profesional de R6 Pero esto qué es Sí, sí, sí Bueno, pero tú pregúntame Pregunta, en plan Entonces, caramelo En plan, ¿por qué no quieres ser jugador profesional de TCDO? No sé cuánto Entonces, ¿por qué no quieres ser jugador profesional de Caramelo? A ver Me alegre que me lo preguntes Pablo, la verdad es que no me lo esperaba Gente, mi trabajo actualmente es creador de contenido ¿En qué sentido? ¿Youtube? O sea, hacer vídeos para YouTube O hacer directos en Twitch Juntando esas dos cosas A nivel Estoy en serio A nivel nacional no te renta Ser jugador profesional de ningún equipo ¿Vale? Porque más o menos sé lo que pueden cobrar cada jugador en equipo Y no renta para nada ¿Vale? No renta Este es mi trabajo Y no lo cambiaré para nada en el mundo Caramelo, ¿pero es compatible porque no sé quién? No Nadie que sea jugador profesional va a hacer contenido en YouTube Y va a hacerte directos Las dos cosas Si acaso veréis Por ejemplo Apengu Apengu Hacer directos Pero claro Son directos el 12 horas al día Jugando el mismo juego La verdad que yo no se lo aguantaría tanto La verdad Y luego De esos directos Coge y te mete las mejores jugadas para vídeos Cada dos, tres días Cada equis días Te lo subes ¿Vale? Pero no son vídeos todos los días No hay guías No hay nada ¿Vale? Va, Caramelo Está jodido esto ¿No? Abro aquí Yo abro aquí Sí ¿Se me cubre? Te cubro pasillo Te cubro pasillo Ah, no Es el Dale, dale Va a venir por la puerta Espérate Esa no hasta la tengo ¿No? Sí, lo sé Lo sé Por eso no puedo arriesgarme ¿Ves? Va a venir alguien por atrás Vale, ahora sí Espérate, espérate Ahora sí Ahora sí Tiene que quitarme el pavo ese de adentro Recarga y abro ¿Vale? Abriendo Baja de rotación ¿Vale? Ahí está la puerta Aguantando con un píxel Ahí, parte izquierda Agachado Otro más Alfando en esa puerta Parte izquierda Agachado Aquí va La escalera Creo que está ahora Eso es Porque eso es la escalera Ah, el se va a estar ahí, tío Yo confío Otro piano Tengo uno por abajo Sí No, el de baños, tío Me ha ido desistiendo Desde su puta base, tío A ver Y lo he dicho, gente No me interesa nada Actualmente jugar Para ningún equipo Porque Sé que funcionan Los equipos aquí En España Y sé que Lo que hoy es un equipo En dos meses ese equipo No existe Y ahora viene otro Y así ¿Vale? Y sinceramente no me interesa No me interesa Porque ya sabéis Más o menos lo que Bueno Comenté en un vídeo Lo que puedo ganar mensualmente Y esto no es Algo fijo ¿Vale? O sea Comparado con lo que ganaba Seis meses No tiene nada que ver ¿Vale? Ha subido todo mucho más ¿Qué pasa? De aquí a seis meses Voy a seguir ganando más Otros seis meses Y así Esto es muy, muy, muy Siempre va creciendo ¿Vale? Igualmente me interesa mucho más esto Que ser jugador para ningún equipo ¿Vale? Así que me interesa más que nada Crear contenido para X equipo La verdad Caramelo Es que solo te fijas en Es mi trabajo O sea, en plan Sí, me gustaría Traer un equipo competitivo Para tener esa fama En plan Ah, mira Jugador profesional Pues en su momento Sí Pero en plan Tengo que mantener una casa Tengo que mantener Una familia En ese sentido Y en plan Pues Un equipo como jugador No lo hago ¿Vale? Ya os he mostrado los casos ¿Vale? Todos los jugadores De hecho Si os dais cuenta Todos los jugadores profesionales Que Que se pasaron a YouTube Acabaron dejando Digamos El mundo del competitivo ¿Vale? Y eso es cualquiera Cualquier persona Que entró como jugador profesional O se hizo el primer jugador profesional Acabo dejando eso Para meterse a creador de contenido Y luego ya ETC ¿Vale? Solamente tema de jugador No No me interesa Sinceramente Prefiero representar O en un futuro Espero que no muy lejano Tener yo un equipo propio ¿Vale? De yo ser El ocelote El ocelote extremeño Esto sí que no lo ha contado Gramelo ya No, sí A lo mejor Te está flipando un poco No, a mí siempre Me ha gustado la idea De poder tener yo Montar un equipo De poder financiarlo Y etc Eso es una locura Tío Ya, pero bueno Obviamente Si hay gente indicada Sí que Se puede hacer claro El ocelote extremeño No, pero ocelote Ocelote A ver Para la gente que no conozca Ocelote es el actual Dueño fundador de G2 ¿Vale? De G2 Ocelote es español Solo que él empezó Como jugador profesional De League of Legends Luego se Cuidado Se me ha matado aquí Luego se metió al mundo De esto De De las empresas Ah, ¿estáis ahí tú? Venga Baita por aquí Sí, baita Tienes uno a tu derecha Sí, estoy escuchando Por ahí algo De hecho voy a dronear Porque no me fío Ni de mi sombra Sí, sí, dronea Dronea Vale, muerto uno Vale, creo que lo hago yo Pues si te digo la verdad Llevo ocho días Y no me encuentro tan mal ¿Eh? Sin jugar Estoy peseando eléctrico Aguanta, venga Abriendo fiesta, ¿vale? Fiesta está limpio Vamos a poner Fiesta limpio Fiesta limpio No, no, no Creo que hay uno No, fiesta limpio Vale, pues estoy Fiesta en garaje ¿Y el sedas, tío? Oh, fuck Están todos en garaje Se han ido a garaje Han rotado a garaje Sí, tengo uno Aguantándome Aquí One behind Puta mierda, tío Vaya, también de los cojones, tío A ver Fíjate Siendo que a ver Existe anda a tope Pero... Madre, me quedo parido Qué pena, tío El basco lo he hecho bien ¿Qué hace el basco con este arma? What the fuck ¿Y el Blackbeard? Interrogación 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 Sí, el tema todo lo habré hecho Interrogación, man Y el tuyo te echa la culpa El Blackbeard, ¿sabes? En vez de coger puto cubrí No, es que ¿Sabes qué pasa? Cuando me ha disparado La cabina por atrás Me ha asustado, claro Y el pavo estaba detrás mío Pegado a mí He pegado un tiro así A volar Y se le he enchufado en la cabeza Ah, que has matado al nuestro Ah, bueno, entonces Entonces ya entiendo Por qué te he hecho la culpa Porque me da la vuelta Pego un tiro Y le pego un tiro en la cabeza Así que le... Pero la asustada Llega un lado Mmm Te digo, después de una semana No, de una semana No, ocho días Porque... Bueno, ocho días ¿De qué grabó esto? Igual llevo nueve días No sé, bueno, ocho No me tiene de sí jugar La verdad es que me encuentro Bastante bien Normalmente no tengo reflejos Y tal Que tengo siempre O la movilidad y tal Pero bueno En procesos Vale, llega la hora de la defensa Al menos hemos sacado Una ronda en ataques ¿Sabes? Nah, está bien Está bien Y eso gente No tengo nada malo En contra de los... De eso De los jugadores profesionales En ese sentido ¿Vale? En contra de ser eso Pero si ponemos en una balanza Los beneficios Y las desventajas ¿Vale? En plan beneficios Y no beneficios En ese sentido Pues... Ni por las somos Sinceramente Vamos a ir... Ya que empieza con el ruso Acabamos con el ruso Vale, vea con este De hecho Me pongo a comparar Lo que cobraba En su momento En el trabajo Donde estaba Y más o menos Cobraría lo mismo Que en un equipo aquí Digamos, medio alto En ese sentido Tal cual En plan Hola Y te pega tiros Es que retrasado Es que los que son retrasados Siempre lo diré Y... Ya No era rebel No pasa, no pasa Tranquilo Pues no puedes matarlo No, no Si no, me mataría Que lo sepan La puta Si lo se Por eso lo digo Pues he dicho Tranquilo De hecho Yo entiendo A mucha gente Que quiera ser O meterse en el mundo competitivo Pasa que Es que claro Son Puntos de vista diferentes En cada juego Es muy diferente Es cierto O sea Ahora mismo me dicen En ese sentido De participar en un equipo De League of Legends De puta cabeza O de De Valorant O de cualquier otro Pero es que Yo es que Yo voy a mucho tiempo aquí Sé más o menos Lo que puede cobrar Cada Cada jugador En un equipo Porque tengo muchos amigos En diferentes equipos Y en plan Pues más o menos Lo sé Vale En plan No rentas ¿Sabes? Vale Eso va a ser un capi Ojito Es que eso es lógico No quiero decir No te conviene No te conviene listo ¿Sabes? No hace falta No hay gente que sepa De competitivo Pues sabrá Que lo que hoy es Yo que sé Paquito Gaming En tres meses No existe ese equipo Y al año que viene Vuelve Llamando Manolete Gaming 2 ¿Sabes? Pero eso No estamos hablando Solo de España Estamos hablando también A nivel de Challenger Y Pro League A nivel de Challenger Sí A ver Sí Equipos Equipos que empiezan En cuestión de Dos o tres meses Acaba la competición Acaba esa liga Y ya se Se disuelven ¿Sabes? Y se van a otro club ¿Sabes? Sí Un club Ya te digo yo En Challenger No dura más de dos años Te lo aseguro Se disuelven Sí Cambian de organización Y Challenger Digamos el paso antes A Pro League ¿Vale? Sí A la gente no lo sepa No me interesa No me Me llamó en su momento Vi lo que era Vi que Dependías de otras cuatro personas Y no te puedes fiar De otras cuatro personas Que no conoces nada Y poner No sé Tu futuro en sus manos ¿Sabes? De gente que no conoces De nada en ese sentido Que un día te dice De hecho me pasó Cuando quise hacer La No sé El intento A literalmente Cuatro días De una competición ¿Vale? Que fue de la Space National Coge uno del equipo Y se pira En plan ¿En serio me vas a decir esto? Que a cuatro días De una competición Coge y te pira O sea Llevo aquí perdiendo dinero Porque claro El tiempo que estoy entrenando No estoy haciendo vídeos O directos Estoy perdiendo dinero Si me coges tú No es que me han dicho No sé qué Al final No se clasificó Ni con el otro equipo Pues muy bien No sé Vi Vi cómo era eso Y digo No Si me llegase a meter En un futuro Sería con amigos En ese sentido Y actualmente No se podría Porque Son de diferentes regiones Así que No es posible Montaña en la puerta De piano De piano Digo De billar y demás Sinceramente Si yo me salí Vale Vale Esta Así que Es ruido Nice ¿Montaña? No tengo montaña Nice Y que va a hacerle ruido Así el tío Se pone a pegarle Por la espalda Porque lo que estaba viendo Ahí existía por la espalda Madre mía Madre mía Qué nivel Al menos lo ha hecho bien el tío Y lo he dicho No sé qué estaba contando Pero lo he dicho En plan No quiero depender de nadie De hecho Yo soy una persona Que le gusta ser Solitario en ese sentido ¿Vale? Por eso soy mi propio jefe Soy mi propio dueño En ese sentido ¿Vale? No tengo que depender de nadie Para hacer nada Este es un equipo En el que Un día A uno le entra una picada O le llega una oferta mejor Y se pira Es en plan Pues A ver A mí me A ver No me es que me jodiera Pero fue en plan Tío Siento mucho Y además No Pero a ver Tienes que Quiero decir Lo comprendes también Quiero decir Si le ha llegado Una buena oferta Me refiero Tanto Te subes la pasta Te paga un poco más Tienes un mejor equipo Tienes Que no te digo Que sea la ocasión Por ejemplo Lo que sea Pero tú imagínatelo En verdad lo entiendes Joder Me da rabia Tío Pero eso lo hace Dos meses antes La competición No cuatro días O tres días antes En plan Eso es de rata De puta rata ponzoñosa ¿Sabes? Lo sé Pero De todas maneras Ahora mismo Con el muchacho que se fue Me llevo más o menos bien O sea No hay problema ninguno Siempre que lo veo Digo Coño No te vayas ahí Tal cual O sea Porque lo hemos visto En eventos y tal Digo Coño No te vayas ahí No desvendí otra vez Le tiré la pullita Pero En plan de coña Sabes Una experiencia Ya está No preocuparse Tenemos que reforzar Everyone for guys Es que no ha reforzado Nadie Por todo Dentro de muy poquito Tendremos torneitos ¿Vale? Tendremos torneos Y además los organizaré Y todo eso Muy buena Y por fin mata El pavo ese Nice Nice Soltando muchas cosas En el vídeo Un poco tiempo Sí, sí, sí Es que ¿Quieres ser Ocelote? ¿Quieres ser Ocelote? A ver El tema de que quiero ser Ocelote No, pero quiero seguir Esa idea Te voy a estar Te voy a estar Lestregando eso Y buenas Ocelote Y tal Te digo en serio O sea Ojalá podré hacer Lo mismo que hizo Ocelote A ver De llegar a ser Uno de los Bueno El dueño De uno de los equipos Más importantes del mundo Una puta locura Obviamente Eso yo lo sé Desde hace mucho Que me gustaría Tener eso En mi vida ¿Sabes? Coño Igual que le pasa Actualmente A Willow Vegetta De ser Cofundador Bueno, no cofundador Sino socio De MassLion Pues igual ¿Sabes? Me gustó también Estar en ese sentido Eh Patrocinando yo A un equipo ¿Sabes? Pero sé que obviamente Para eso queda mucho Mi carrera acaba de empezar Está Coño Está despegando ahora mismo Está empezando A ver Yo creo que tú todavía No has pegado El boom Fuerte Yo creo Si eso ya lo sé Ahora mismo yo estoy En plan como Voy en subida Estás bien, claro Bueno, a ver También digo que voy en subida Pero bastante, bastante bien ¿Sabes? Sí, sí, sí Eh Ay, qué pena ¿Dónde estaba? Están dos en cocina Dos en cocina Están todos detrás Del monte ¿Es un kitchen? Vale, tenemos que botar al mozzi Nice Al mozzi le está haciendo bien ¿A quién ha matado? Vale ¡Venga, bien, remontando! Vamos Y yo por eso Y además Entre otras cosas Y además Esto ya lo he dicho muchas veces Es todo lo que menos he hablado Pero esto que voy a decir ahora Es lo que siempre digo Conlleva mucho tiempo El meterse a un equipo Como jugador Son muchas horas al día Y esas horas al día Literalmente son las que me meto yo aquí O más ¿Vale? En plan Yo aquí Haciendo vídeos y todo eso Literalmente son muchas horas ¿Vale? Ya no solo es Grabar y tal Es que la gente se piensa Que YouTube es Grabas un vídeo Lo subes y ya está Ya te puedes hacer lo que te la gana En el día No Literalmente esta semana Llevo ¿Voy a coger personajes? ¿Eres el vara? Bueno, está Llevo un par de semanas Intentando jugar así A juegos que me gusten y tal Pero es que no puedo por tiempo Porque tengo que estar hablando Con empresas Tengo que estar hablando Con el editor Que me haga las cosas como quiero El diseñador de las cositas Quiero que me quede las cosas bien No sé qué No sé cuánto Tengo que estar ahí Son muchas cosas, tío Muchas cosas No es esto de Grabo este vídeo Y ya está Ya me puedo ir a hacer lo que me dé la gana Todo el día libre No, para nada O sea, para nada Tiene mucho Tiene mucho detrás, tío Nada más que eso Que no es compatible El crear contenido con Jugar Con Con jugar actualmente Y si es compatible Actualmente no me renta hacerlo Que eso también es otra cosa Mira Kista, por ejemplo Kista se pasó de Ahí de jugar el tío Ahí en plan Hostias, pues mira No sé yo no sé cuánto Vale, pues nada, venga Creador de contenido Luego creador de contenido Se le apeló un poco Y se fue a caster Mundo del casteo Sí, sabe Es muy bueno caster Pero también era muy bueno jugando Sí, sí Pero no, cuando salió el juego Ahora es normalito Hostias, porque Él no juega No me jodas Ya, ya, ya El antele me apaga La cara a todo el mundo ¿Sabes? Sí, sí, sí Antes sí Y es así Pero obvio, antes jugaba Ahora él no juega Caña Venga, así finalizamos Esta aquí ya Con un 4-2 He hecho algo En las últimas Últimas rondas En este He hecho una mierda Están dentro, ¿eh? ¿Están dentro? Be careful, ¿ves a mí? ¿Ves a mí? ¿Quién me tumba este? En la puerta No me mata, ¿eh? No me mato ¿Me animas, Mario? Muerto Tiene que matarlo Es que no sabía Si era un montaño O un bridge, tío Buenísima, chaval Buenísima, mis chavales ¿Qué van? ¿Dos escudos? Sí, ya han muerto Ay, what the fuck Estaba metiendo el humo Y no me meten nada ¡Oh, oh, oh! ¡Y Florencio! ¡Madre mía! ¡Vaya mía, Florencio! La hostia que le he pegado Y no me haces daño, ¿eh? ¿Ves todo el humo amarillo? Sí Toma Mi gente Un placer Dentro de poco Espero tener esas noticias Tan agradables Sinceramente Bueno, ayer hicimos una promoción Y salió bastante Bastante nice Así que nada Un placer Un placer En el siguiente vídeo Adiós ¡Adiós! ¡Gran! ¡Gran!